En el Día Internacional de la Concientización del Autismo, he querido estar con dos grandes mujeres, Fabiola y Loreto, que representan a las familias y a las mujeres que han luchado día a día por generar mejores condiciones y más herramientas para sus niños autistas. Falta mucho todavía por hacer, y como municipio nos vamos a comprometer en generar un catastro donde podamos ver las reales necesidades de estos niños y de estas familias. Hoy, 2 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Concientización del Autismo. Como activista por el autismo y como mamá sobre todo, quiero enviarle un mensaje a todos los puertogarinos de que para que respetemos la diversidad, la abracemos y nos potenciemos unos con otros. Las diferencias nos enriquecen como comunidad, por eso hoy día quiero invitarlo a que transformemos a Puerto Vara en un lugar que siempre hemos soñado que sea más justo, más amigable y más inclusivo.